Creo que este torneo nos deja mucha enseñanza de siempre luchar hasta el final. Creo que a pesar de no haber logrado el objetivo que todos creemos que es ser campeón, creo que hemos aprendido bastante de los errores y hemos sabido que aún estando en el límite se pueden conseguir buenas cosas. Te podrás dar cuenta, hemos tenido tres partidos con tiempos extras. Creo que eso es parte del fruto del trabajo que hemos hecho. Y hasta ahora pues vamos a continuar de la misma manera. En lo personal me quedo con el aprendizaje de luchar. Me quedo con la experiencia de ser mi primer premundial. Y gracias a Dios pues con poder marcar el día de hoy.